Música Yo te conozco WHAT WHAT THE FU- questions pod 바� Kirk expertos Yo, jah yo lo siento pero Me tengo que reír Yo lo siento Y yo creí que mis chistes eran malos ¿Quién son ustedes diabólicos? ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido que hacer eso? ¿Por qué? ¡Ahora sí! ¡Ya valieron madre! No puedo argumentar nada de esa lógica Yo llego al infierno y veo esto Tengo hambre de verdad ¡Loco! ¡Otra vez! ¡No puede ser, loco! ¡Uy qué gracioso! ¡Madre mía! No, ya estoy acostumbrado a esa mierda No, ya estoy acostumbrado